Dar a conocer y el objetivo precisamente de este instituto es apoyar a los presidentes municipales con proyectos que nos permitan realizar obras como estas de infraestructura hidráulica que son indispensables para el desarrollo de las comunidades. Entonces, lamentablemente, pues hay comunidades que todavía ahorita no tienen agua potable, como es el Salto, Pueblo Nuevo, que es una comunidad de más de 50 mil habitantes. Entonces, el instituto precisamente es para poder apoyar con recursos estatales a que se hagan los proyectos ejecutivos y de esta manera podamos bajar recursos. Hay una regla de oro, si no hay proyecto ejecutivo, no hay dinero, no hay recurso. Y muchas veces los presidentes municipales, hay que decirlo, no tienen a veces el recurso ni siquiera para hacer el proyecto. Entonces, lo que va a hacer el gobierno del estado es apoyarlos con este nuevo organismo precisamente para que se prioricen las necesidades y en base a esa priorización, el poder elaborar los proyectos ejecutivos y una vez tenerlos terminados, el poder conseguir el recurso para que ningún municipio se quede rezagado. Gracias.